D. H. Lawrence nació en Eastwood, Inglaterra, en 1885, hijo de un minero del carbón y una maestra de escuela. Estudió en la Universidad de Nottingham y muy joven empezó a publicar poemas. Pese a su físico endeble, devastado por la tuberculosis que acabaría con él a los 45 años, D. H. Lawrence y su mujer, la alemana Frieda von Richthofen, llevaron una existencia errante en Austria, Italia, Estados Unidos y México. Sus cuentos y novelas giran alrededor de dos temas centrales, el mundo del sexo, para el que Lawrence reclamaba una libertad y naturalidad que estaban reñidas con los prejuicios religiosos y sociales de su época. El otro, su condena de la civilización industrial, en la que Lawrence veía una profunda enajenación de los seres humanos a quienes, según él, la vida industrial despojaba de sus instintos y su fuerza primigenia, de su sensibilidad y su delicadeza y convertía en máquinas. La novela donde Lawrence desarrolló con más talento estas ideas fue El amante de Lady Châtelet. Terminada en 1928, el libro le acarreó innumerables juicios. En Inglaterra estuvo prohibido hasta el año 1960 como obsceno y pornográfico. En realidad, solo una mentalidad prejuiciada pudo leer esta novela de una manera tan errónea.